Las tareas de búsqueda de las cajas negras del avión de Egypt Air se reanudaron el domingo, tres días después de que se estrellara en el Mediterráneo con 66 personas a bordo. Las autoridades tienen la esperanza de determinar si se trató de un accidente o de un atentado antes de que se agoten las baterías de las cajas dentro de cuatro a cinco semanas. Este domingo el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi afirmó que en la investigación todas las hipótesis son posibles y no se privilegia ninguna. El vuelo MS-804 se estrelló cuando viajaba desde París a El Cairo y entre sus pasajeros había 30 egipcios y 15 franceses, además de los tripulantes. Por ahora la tesis de un fallo técnico se reavivó luego de que el sábado expertos franceses indicaran que el Airbus A320 emitió durante tres minutos alertas que indicaban humo en la parte delantera del avión y fallos en los sistemas electrónicos de los comandos de vuelo. Gracias. Gracias.